La grabo un bum 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 Yeah, yeah, música pa' capo, música pa' romper el barzano que te dice Yeah, 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 yeah Le faltamo' y nada hacen Yo soy un fantasma, peiné 30 con el láser Robamo' las bases, caí un par de veces y no va' a dejar que eso pase Los domingos de Yesqui siempre salimo' en disfraz Se haciamos, esto una jona y la rompo Metido en el bloque, el bloque parece Compton Con el esquema en la juzgaba el nombre montó Yeah, no somos títeres, solo andamos enojosos Yeah, 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 misioneo' en los B.M. Yo nunca ando' en Kia Soul Dos clopetas son hermanas, yo las llamo' la Gasol Cuarto en dos la bitch y yo no me bebo las panadoras Andamos to' emplumados, salimo' del casino Eran tres y ahora dos, porque yo jale' el trafón Le frené con la glo, yo si te meto' en un O Les dimos el palo, siempre damos los homegrown Nos subimos en el espresso después y nadie nos pio' Yo te freno hasta sin ping Los maones violeta con Alexander McQueen El bloque está caliente como si tuviera Spring La cuarenta, el peine 30, yo también le puse el chico Yo también le puse el chico Ella le gusta la película y nosotros somos el cine Los domingos pa'l aguas y dos parecen delfines Yo a romper un millón, el B.M. en Sport Plus Tengo al Domi en el volante, te sueno' la que la grapo' Le falta muy nada así, yo soy un fantasma Peine 30 con el láser, le robamo' la base Que hay un par de veces y no va' a dejar que eso pase Los domingos de JX siempre salimo' en disfraces Mensaciamos, esto una honey la rompo Metio' en el bloque, el bloque parece con Tom Con el esquí, me la juzgaba, él no me montó No somos títeres, solo andamos en el gosso Yeah, yeah Gra, gra, bum, 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 bum Yeah, yeah